¡Hey! Hola, aquí es Luis ZeroCraft en un nuevo vídeo y hoy estamos en la 1.17.0.2 y que incluye esta versión y los de las betas 1.17.10 no incluye en esta versión, por ejemplo, poner azaleas en maceta aún no se pueden estar en esta actualización. A ver, ahora pasamos con los nuevos logos. El primero se obtiene poniendo un bosque de cobre, poniéndole la cera y quitándose la cera y así se puede obtener el logo. Segundo logo de esta actualización, poniendo en una barca a una cava y llevándotela así y fotando en el agua. Y pues no hay que comentar mucho de este logo y estos se pueden obtener en la delvio que acaba de subir de hoy. Pasamos con el siguiente logo. El siguiente logo es ayudando a los ascolotes, ayudando a matando a los que están atacando y te darán el efecto de generación. Y pues hay que comentar muchas veces este tercer logo y último y pues nos vamos despidiendo. Y pues esto es todo de parte de este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo y adiós. Y ya está.